Bueno, queridos jubilados nacionales, ¿quiénes son los que cobran hoy? Los beneficiarios cuyos saberes no superan los 3.131 pesos, terminados en 6, mañana los terminados en 7. Muy bien, asignación universal por hijo. Hoy cobran los terminados en 8, mañana los terminados en 9. Muy bien, seguimos con el programa de desempleo. El próximo viernes, 18 de julio, percibirán sus saberes los beneficiarios del PPP, de becas académicas, universitarias y terciarias, y confiamos en vos. El pago se realizará en sucursales del Banco de Córdoba de Capital e Interior. Bueno, ¿hay asambleas municipales? En el cementerio San Vicente, por deudas salariales y falta de políticas de trabajo. ¿Una sola asamblea municipal? Una, no. Llámenlo a Daniel para ver si está bien. Hay que llamarla. Una sola asamblea. ¿Estará de vacaciones? No se solucionó todo el problema.